Vamos a ver el buey. ¿Tú quieres semana que tienes en Costilla? ¿Y en Génave? ¿Tú quieres semana que tienes? Qué pena no verla este año, me cago en un día. No, no, este, este, este. Pues no, pues no ir y volver, y volver a ir. Otra vez enseguida que no lo quería hacer. Costilla, no sé cómo está. Yo estoy esforzado y en lo mismo. Y Génave igual. Estaba ahí, estoy hablando con él. Estaba ahí. No sé. No creo que se haya ido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.